¡Muy bien chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Kalehili Estúpido, yo soy el Tido Hili y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo, nuevas cosas y la verdad que se viene un día bastante grande dentro de Fortnite. Deciros chavales que hoy ha sido un gran día supuestamente, porque supuestamente yo hoy estoy en Gamepolis, pero estoy grabando esto en mi casa, pero bueno, deciros que este fin de semana como sabéis estoy en Gamepolis. Quiero deciros una cosa muy importante y es que todos los días me estáis diciendo que siempre ganáis una partida gracias a que os suscribís a mi canal y dais un pedazo de like activando la campanita, así que si tú quieres probar eso, hazlo y a ver si es verdad. Deciros también chavales muy importante y es que en este vídeo hay un sorteo de una cuenta de 12.000 pavos que si quieres participar lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte al canal, activar la campanita, comentar aquí abajo lo que quieras, más vuestra plataforma y más vuestra ID y por último seguirme por Twitter e Instagram y compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Quiero deciros que el sorteo, la verdad que está bastante bien porque si en menos de 24 horas llegamos a 3.000 likes diré el ganador en el vídeo de mañana. Así gente, dicho esto, vamos a empezar que se ve un vídeo bastante guapo, de informaciones muy pero que muy tochas y una cosa que no les va a molar a muchos y la verdad que es un poco ahí picantona. Así gente, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Hay que ver que gracioso soy viendo mis vídeos en el bate, pues quédate ahí porque se viene un vídeo bastante guapo y lo mismo pues te tienes que echar ahí otro, así que quédate ahí porque se viene algo bastante tocho, ¿vale? En primer lugar deciros que os voy a hablar de una información bastante importante en el cual a muchos de vosotros no os va a gustar nada y a otros os va a encantar y a otros os va a da igual. Y otra noticia que os vengo a traer que es el título del vídeo, un nuevo modelo de juego que regala pavos, ¿cómo va a ser eso? ¿qué me estás contando? Pues sí, en este vídeo te lo voy a contar todo, ¿vale? En primer lugar, la noticia principal que os quiero contar es una cosa, una noticia en el cual se ha filtrado, como sabéis hay una imagen en el cual sale de este pase batalla y sale una skin al fondo en el cual esa skin lleva saliendo, salió en el pase batalla número 3, si no recuerdo mal, o anteriormente en el pase batalla número 2, sí. Pues resulta que Fortnite tiene pensado, no sé exactamente qué opináis vosotros, dejádmelo aquí abajo en los comentarios ya que por así decirlo es un canal libre y os podéis expresar. Mucha gente está pensando que, bueno, no mucha gente sino que Fortnite está pensando meter skin del pase batalla número 2 exactamente del pase batalla en la tienda de Fortnite. No sé exactamente vosotros qué pensáis de esto, yo sinceramente voy a dar mi opinión respecto a esto y seguramente vosotros me la dejaréis aquí abajo en los comentarios. En primer lugar, hay tres tipos de personas que piensan este tipo de cosas. La primera, que le da igual lo que saquen en la tienda de Fortnite, que no se va a comprar ninguna skin porque son súper caras, esa es la principal persona que suele jugar y luego se bice y luego compra más skin que nadie. Luego hay otra persona en la cual le da igual que lo saquen ya que quieren que lo saquen, es decir que sí, que metan ese tipo de skin para poder comprarlas y poder comprarse por ejemplo el caballero oscuro que ahora hablamos sobre esto. Y la tercera persona que opina sobre esto es que no quiere que metan este tipo de cosas ya que por así decirlo pierde la esencia del juego. Es decir, si tú ves un caballero oscuro jugando en una partida, tú sabes que esa persona lleva jugando a Fortnite bastante, bastante tiempo y bastante, bastantes días y se ha viciado su viciada. Sé que una skin no quiere decir la cualidad y lo bueno que es un jugador, pero sí da a entender que es una persona que se ha llevado o que lleva bastante tiempo jugando a Fortnite y puede que te dé un poquito de respeto a la hora de encontrártela en un combate. Esto quiere decir que mucha gente está opinando que sí, que quiere que metan esto en la tienda de Fortnite y hay otra gente que no, que no quiere que metan esto en la tienda de Fortnite. Quiero que me digáis aquí abajo en los comentarios qué opináis vosotros. Yo en sí pienso que no, que no deberían de meter esto ya que por así decirlo es algo que se van a cargar el juego, por así decirlo entre comillas, ¿vale? En sí yo veo una skin ya sea por ejemplo pensar la que sea el pase batalla, ¿vale? El caballero oscuro porque es la que más me sé y la que más gente quiere o ya sea la de Skull que es la de Calavera en este caso de Halloween, ¿vale? Esa seguramente no la saquen tampoco y hay mucha gente que sí la quiere, ¿vale? Mucha gente está quejando de que no quieren ver a gente, por ejemplo, que acaba de empezar a jugar a Fortnite y se compra, por ejemplo, sale hoy el caballero oscuro en la tienda y va a la gente y se lo compra. Ese tipo de gente no lo quieren ver en Fortnite ya que el caballero oscuro destaca porque es un jugador muy bueno y lleva bastante tiempo jugando, lleva bastantes pases de temporada y pases de batalla bastante jugados y la verdad que tener eso y ver ese tipo de cosas da mucho de desear. Así que chavales, decidme aquí abajo en los comentarios qué opináis sobre ello. En sí yo ya he dado mi opinión, no quiero opinar nada más, pero sí quiero que ese tipo de cosas no la metan en Fortnite porque se lo van a cargar. No es que se vayan a cargar el juego, es decir que el juego es súper guay, es súper bonito y vicia muchísimo y conoce a esa gente increíblemente increíble, pero lo que sí, con el tema de que se vaya a poder regalar cosas en sí y poder regalar fácilmente un caballero oscuro a una persona que acaba de empezar a jugar a Fortnite. No sé exactamente cómo lo llevarán esto, pero yo en sí prefiero que no hagan este tipo de cosas ya que destaca por su jugabilidad. Es decir, yo me moriría por tener el caballero oscuro, pero no quiero porque yo no estoy en ese rango, por así decirlo. El Fortnite va por rangos, si te pones a pensar, el pase batea número 3, pues toda la gente que tenga las skins del pase batea número 3, pues muchísimo mejor. La gente del pase batea número 4, muchísimo mejor y si estás empezando en el pase batea número 5, tendrás las skins del pase batea número 5 y es algo por así que debe destacar Fortnite en sí de su rango de categoría, por así decirlo. El padre, el hijo y por así decirlo el sobrino y demás. Yo creo que pienso que debería estar y dejarse así como está ahora mismo Fortnite. Y así que eso chavales, bueno, os vengo a hablar ya del nuevo modo de juego que como sabéis pues es un modo de juego bastante destacado porque por así decirlo lleva la palabra de pavos y es un modo de juego que os va a molar bastante, ¿vale? Quiero dejar claro una cosa y es que mucha gente me lo está preguntando sobre el modo de juego patio de recreo, patio de juegos, ese modo de juego en el cual podías construir y podías hacer minijuegos y podías hacer mogollón de cosas. Quiero hablar sobre ese modo de juego y es que es un modo de juego que lo sacarán próximamente y que lo están mejorando ya que como sabéis, lo quitaron justo cuando entró el pase batea número 5. Lo sacaron porque iba a dar fallos segurísimo al meter el pase batea número 5, lo han quitado y ahora lo están volviendo a mejorar y lo están retocando al máximo para que tengamos un modo de juego bastante, bastante guay y que sea super la leche más de lo que era antes, ¿vale? Pero en sí, quiero hablaros del modo juego en el cual nos van a dar pavos por jugar y demás, cómo va a funcionar, está hablando mucha gente sobre él y os quiero comentar sobre eso, ¿vale? Es un modo de juego en el cual se ha filtrado dentro de los archivos del juego, no sé exactamente cuándo lo activarán, no es 100% oficial ya que Fortnite no ha dicho nada y no es 100% verdadero el que lo vayan a sacar 100%, ¿vale? Pero está ahí, lo han visto en Reddit, lo han visto en Reddit que es por así decirlo la página oficial donde se saca este tipo de cosas, estas filtraciones que luego salen a la luz y salen 100% verdad, pues ahí en Reddit se ha visto esta información y estos por así decirlo conceptos y estos archivos del juego, ¿vale? En sí, es un modo de juego normal en el cual pues es super competitivo ya que es de pavos, no se escucha ni la tormenta, no se escucha nada en el cual tú vas caminando, solo se escucha cuando la tormenta va a cerrar y ni eso, tienes que estar super concentrado en la partida y gana el que más bajas haga en relación tiempo que haya jugado y relación por así decirlo haya reanimado ese tipo de cosas en el caso de que sea de 4, de 2 o de 1. Quiero dejar claro muchas cosas ya que no es lo mismo jugar en 1 que jugar en 4. Pensad que estáis jugando una partida normal, ¿vale? Es para que os hagáis una idea de cómo es, jugáis una partida normal y aquí lo que cuenta es todo, prácticamente todo, el tiempo que estás parado, el tiempo que estás moviéndote, el tiempo que estás construyendo, todo cuenta ya que es un modo de tiempo super competitivo que se tiene que utilizar todo, ya sea las construcciones, todo, ¿vale? Todo lo que os pase por la cabeza que se puede hacer en Fortnite de una partida, todo cuenta, es decir, que no incluso puede que gane el primero el que gana la partida, ¿vale? Que el que gana la partida dan bastante, bastante puntos, pero no, da más puntos, puede que dé más puntos el que quede el décimo que el que quede primero, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, es un modo competitivo en el cual tienes que moverte, es decir, el tiempo que estás parado te va a restar puntos y el tiempo que estás moviéndote te va a sumar puntos. El tiempo de construcción, cuánto tardas en construir, cuánto tardas en editar y ese tipo de cosas todos van a contar, no solo eso sino que va a haber premios, es decir, en solitario son 25.000 pavos, en dúo son otros 25.000 pavos y en escuadrón son otros 25.000 pavos. En sí, en solitario no hace falta que diga que no se tienen que dividir, ya sea en dúo se tiene que dividir entre dos, no sé exactamente si son 25.000 pavos exactamente, y lo que viene siendo en escuadrón son otros 25.000 pavos que se tienen que dividir. Y, lógicamente, Fortnite cree más o menos que en solitario es más difícil que por así decirlo en escuadrón y por eso se tiene que dividir la misma cifra de pavos. Una vez tú estás jugando, por ejemplo, imagínate que ese te va a la cabeza, ¿vale? Y eres súper bueno, en el caso de que ganas en solitario, ganas en dúo y ganas en escuadrón, haces la mejor puntuación que se pueda hacer, no sé exactamente cómo funcionará eso, ya que eso está dentro del juego. Y haces la mejor puntuación que hay. Te puedes llevar 25.000 pavos más la mitad de 25.000 pavos más 25.000 pavos dividido entre cuatro. Te puedes llevar bastante, bastante pavos para Fortnite. Deciros que son 25.000 pavos y es bastante dinero dentro de Fortnite. Para que te hagas una idea, te puedes comprar 25 pases de batalla solo si quedas primero en solitario y mogollón de cosas si quedas ya sea en dúo o en escuadrón. Deciros que también os podéis comprar bastantes skins. Son 25.000 pavos, no estamos hablando de 2.500 ni nada de eso y es bastante dinero, como he dicho antes, dentro de la moneda de Fortnite. Así que nada, chavales, yo me voy a ir despidiendo de aquí. No sé qué opináis de todo este vídeo. Sinceramente, son informaciones bastante tochas. Hemos empezado con una información muy pero que muy guapa y hemos terminado con esta, que es más guapa todavía. Así que nada, chavales, espero que me comentéis aquí abajo todo lo que opináis de este vídeo. Así que, gente, muchas gracias por ver el vídeo. La verdad que se agradece. Tenéis un código a lo largo de este vídeo. Y, gente, dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Dale un pedazo de like, suscribiros si no estás y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales!